qué tal amigos cómo están bienvenidos a su canal de idea hacker bueno fíjense que en esta ocasión les traigo un vídeo de cómo hacer las conexiones eléctricas en nuestro hogar y así ahorrar dinero de hecho si aprenden a hacer esto bien 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 pueden ganar dinero haciendo este tipo de trabajo a un vecino a un amigo a un familiar hacer estas conexiones es muy fácil la voy a hacer en el siguiente orden toma corriente apagador y sócate claro con su respectiva lámpara o foco para que ustedes vean cómo funciona vamos a trabajar sobre 110 120 voltios hace hay lugares o hay países que trabajan con 220 voltios pero el esquema de interacción es prácticamente el mismo el 110 voltios trabaja con línea y con en muchas ocasiones vamos a conseguir un tercer cable que viene siendo la pero también lo voy a dar un tics en el caso que ustedes no tengan punto de tierra en su casa como pueden hacer una barra de tierra muy económica y fácil de hacer entonces vamos a comenzar haciendo este vídeo lo primero que tenemos que hacer es ubicar lo que sería la fase y el neutro en nuestros cables el blanco por normativa por las normas debería ser la línea ok y el negro el neutro entonces qué vamos a hacer lo primero es quitar la electricidad de la casa bajar el breaker bajar el fusible lo que tenga y quitar la electricidad entonces vamos a agarrar una pinza y vamos a quitar el forro del cable ok fíjense hice el corte acá ahora del cable negro o el neutro hacemos el corte de este lado uno acá y uno acá bien ven de esta forma ahora la tierra fíjense que a todos los cables le quite aproximadamente un centímetro de plástico ahora bien porque se hacen los cortes tan separados uno acá y otro acá porque así existen menos posibilidades que a la hora de que digamos haya un cablecito suelto o algo así se vayan a tocar y vayan a crear un cortocircuito ahora vamos a tomar un tester o un probador lapicito para buscar líneas como el que está saliendo en pantalla fíjense bien bueno pero en este caso voy a utilizar un tester pongo el tester en modo de voltios voltios AC ahorita está en DC pero lo pongo en AC porque esto es corriente continua vamos a agarrar uno de los cables del tester o el probador ponemos el dedo así y el otro cable vamos a ponerlo primero en el cable blanco que debería ser la línea y vamos de cuánto voltios mide fíjense que tenemos 27 volt ahora vamos a ponerlo en el cable negro y fíjense que tenemos 80 voltios y la pantalla se puso en naranja que está pasando acá que la línea está puesta en el cable negro y en el cable blanco está puesto el neutro o sea está invertido la línea está acá y el neutro en el cable blanco esto hay que invertirlo en este caso yo lo tengo en este punto fíjense lo tengo agarrado hacer en este caso yo lo que hago invertir así saco el blanco bien si medimos nuevamente fíjense acá el voltaje es menor y ahora la línea está acá arriba el voltaje es mayor 78 voltios no llega a 100 voltios porque estamos sacando el neutro de nuestro cuerpo pero si yo lo miro así si vamos a tener 110 voltios y la pantalla se pone en naranja fíjense ok 118 voltios bueno ya tenemos entonces la línea acá arriba y el neutro acá de todas maneras por seguridad vamos a quitar nuevamente la electricidad ya sabemos entonces identificar lo que sería línea y neutro el blanco tenemos que usarlo como línea en negro como un neutro entonces lo primero que vamos a hacer es tomar lo que será un toma corriente le quitamos esta tapita porque aquí hay que buscar neutro y fase porque resulta que eso tiene un orden acá en el toma corriente vamos a porque ahí se ve la n y aquí se ve la l la l es la línea y la n neutro así de sencillo es muy fácil ver por el otro lado vemos que una de las patitas es más grande y la otra más pequeña la pequeña viene siendo la línea y la n viene siendo neutro y línea y porque eso es así porque los tomas corrientes de los aparatos también tiene una patita más grande y una pequeña y el orden es que entre de una forma la línea entra con la línea y el neutro entra con el neutro por eso tienen que hacerlo así el orden ahora hacemos lo siguiente ubicamos un trozo de cable vamos a hacer el circuito aquí cortico le sacamos una punta así pequeña y este si le sacamos un poquito más como un centímetro este que más largo que tiene un centímetro y medio dos centímetros lo enrollamos en este punto ponemos cinta aislante una cuantas vueltas ahora hacemos lo mismo con un cable para el cable negro ven estos dos cables uno tras la línea y el otro neutro entonces como les dije buscamos la línea el cable se mete entre la chapita y el tornillo ok digamos que lo voy a poner acá así pero antes de apretarlo voy a poner un cable adicional que va hacia el apagador bien esto lo conectó en este punto se activa la bomba ahora ya tenemos este cable así fíjense este blanco ahora vamos a hacer el negro ahora bien agarro el cable negro y lo voy a sacar desde el toma corriente directo hasta la lámpara el neutro va directo a la lámpara entonces agarra esta distancia esto aquí o aquí es lo mismo pongo uno acá y hace ahora bien fíjense tenemos el cable negro que representa el neutro fíjense entra acá donde está la letra n en el toma corriente y sale por acá con otro cable tenemos el cable blanco que representa la línea entra en el punto de la l que está dibujada en el toma corriente entra y sale en este momento ya el toma corriente está siendo alimentado por electricidad pero ahora vamos hacia lo que sería el apagador y claro falta todavía el cable de la tierra que más adelante lo voy a colocar ahora bien fíjense acá tenemos entonces el cable neutro que es más largo que el blanco y el cable neutro va directo al sócate y el cable blanco primero va a entrar al apagador para luego llegar al sócate fíjense una cosa este tipo de apagador es un apagador tipo 3way o 3 caminos esto lo utilizan mucho para lo que son escaleras pasillos largos cómo funciona bueno se coloca un par de apagadores 3way uno en cada extremo del pasillo por decir o de la escalera uno arriba y otro abajo de manera que uno puede encender una luz con uno de los apagadores y al final del pasillo con otro apagador apaga la misma luz ellos se comparten el circuito y entre los dos pueden encender y apagar la luz uno puede apagarla prenderla el otro puede apagarla prenderla indiferentemente siempre y cuando sean 3way pero en este caso vamos a utilizar este apagador de la forma clásica que es solamente para encender y apagar para saber cuál enciende y apaga cuando es un 3way bueno es muy fácil simplemente agarramos un tester y vamos a medir estos dos puntos no suena no hace sonido si yo le doy por acá bien lo puedo apagar vamos a quitarle la tapita la ponemos por acá aflojamos en este o en este vamos a poner la línea agarramos y cortamos un trocito de cable más pequeños ponemos el cable por acá qué bonito el orden que tiene esto blanco sigue blanco línea alimentar al tomar corriente sigue pasa por el apagador o el switch y sale como línea el neutro neutro acá neutro pasa de largo y se viene directo al sócate ahora el sócate también tiene un orden fíjense que el sócate tiene un par de tornillos uno que está acá centrado y otro que está en un lateral el centrado bien viene siendo este tornillito que vemos acá que a su vez es este y este punto que es un lateral viene siendo la rosca donde se agarra la lámpara o el foco y este punto es por donde debe entrar la línea y por qué se pone en ese punto porque como la línea es la peligrosa la línea queda en el fondo es muy difícil que alguien toque hasta allá es más fácil tocar esto que tocar el fondo por eso se usan esa esa forma esa es la forma de colocarlo tiene un orden ahora simplemente fíjense aflojamos este pequeño tornillo y ponemos el cable allí ok perfecto bien de igual manera vamos a colocar el neutro fíjense el orden que tiene esto tenemos el negro neutro entra pasa de largo y llega al punto neutro del sócate que es el aro de rosca tenemos la línea que el cable blanco entra en el punto de línea del tomacorriente llega al apagador y llega al foco ahora fíjense le doy la vueltita esto así a la electricidad hay que tener el respeto no hay que tenerle miedo que respetarla y trabajarla con precaución tengo el tester en modo corriente hace dos voltios hace corriente alterna y fíjense si yo toco esto acá vamos a tocar la lata ok voltaje bajo si toco en el medio no hay voltaje porque está apagado acá si lo activo y lo toco fíjense 83 voltios de igual manera en este punto en la ranura más grande viene siendo el neutro si mido 23 voltios la ranura más pequeña del tomacorriente es la línea si mido 70 y 78 voltios ok tan fácil fíjense si hago así 120 voltios ahora fíjense y pongo el foco déjeme poner esto para tapar el foco para que no meta la luz en la cámara fíjense ahora si lo enciendo ven apago y enciendo qué fácil es muy fácil les voy a dar un truco con respecto a la barra de tierra en su casa fíjense en este caso no tenemos todavía el punto de tierra colocado bien bueno simplemente ya saben que es el cable verde así ahora bien ya tenemos fíjense la tierra puesta la tierra pero ustedes me dicen hoy es que en mi casa no tengo una barra de tierra como hago para poner una barra de tierra que es una barra de tierra una barra de tierra una barra larga de bronce que tiene como dos tres metros de larga esa la incrustan en la tierra tal cual en un jardín en un solar en un patio en la tierra en la tierra eso se incrusta en la tierra y tiene un tornillito donde agarran el extremo de este cable verde este cable verde como viene siendo tierra por eso se llama tierra va hacia la barra esa barra es de bronce y bueno tiene su precio no pero también la pueden hacer de forma casera si es para su casa ok como la pueden hacer es muy fácil hacer una barra a tierra yo lo he hecho yo la hago yo la uso así entonces a mí me funciona muy bien que no es lo correcto bueno no es lo correcto pero si funciona que van a hacer fíjense van a agarrar tubo de cobre de aire acondicionado la tubería de los aire acondicionado van a agarrar un trozo de tubo de eso de la medida de media pulgada que viene siendo este tubo este tubo de media pulgada que van a hacer lo ponen derechito le aplastan bien la una de las puntas y la otra la dejan descubierta pero que queden rectos como un palo de escoba de cepillo ahora van a agarrar una cabilla tres octavos o sea simplemente una cabilla que entre que tenga la misma o el mismo tamaño que el tubo para que es esto para que ustedes la puedan darle con un martillo y meter el tubo de cobre en la tierra raspan bien el tubo y le ponen un cable soldado con estaño lo calientan en la cocina y le ponen estaño y le soldan un cable o pueden poner una abrazadera que agarre duro al cable pero lo limpian bien eso lo pueden poner después en el jardín con la barra por dentro que el tubo tenga un metro recuerden y la barra de cobre la barra de la cabilla la tripa esta de metal y lo meten junto con martillo porque hay que ponerla junta porque si ponen el tubo de cobre solo y tratan de meterlo con martillo el tubo se va a doblar no va a querer entrar en la tierra en cambio con la barra de hierro con la cabilla por dentro le dan y le dan y lo meten y van a lograr meter todo el tubo en la tierra y van a tener una buena barra de tierra en su casa ya de ahí pueden agarrar este punto y simplemente agarran el cable verde fíjense y lo agarran del punto de tierra y van a tener una excelente tierra en su casa para descargar la electricidad bien bueno amigos voy a dejar el video hasta acá ya está muy largo y simplemente quería explicar cómo hace una buena conexión eléctrica y bueno este último tics que le dice que le dice que le dice bueno este truco que le acabo de dar de cómo poner una barra en su casa bien entonces voy a dejar vídeos hasta acá y si te ha gustado dale like suscríbete y nos vemos para un próximo vídeo hasta luego y chao